Dime cosas sucias al oído. Hoy, las claves para hablar sucio en la cama. Hola, soy Vera de Harding Here. El Dirty Talk te activa el cerebro. Y el cerebro es el órgano sexual más potente que tiene el cuerpo humano. Quédate hasta el final de este video y te voy a dar un ejemplo de lo más hot que puedes intentar con tu pareja. Pero hay una trampa. Al igual que con cualquier otra cosa sexual, tienes que estar súper seguro que tienes el consentimiento de la otra persona que está dispuesta a recibirlas. De lo contrario, se interrumpe ese diálogo. Yo me imagino a miles de parejas calladitas en la cama donde su conversación se limita básicamente a gemidos. Y eso no está mal, pero sepan que sacar esto de allí tiene una estimulación casi intelectual que puede aportar mucho a tu vida sexual. Lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo. La comunicación es la clave para una vida sexual feliz, especialmente parejas que tienen mucho tiempo juntas. Hay que compartir lo que te gusta o lo que te da curiosidad. Intentar cosas, tanto si te salen bien como si te salen mal. Eso fomenta intimidad. Siempre me escriben y me preguntan por cosas nuevas para intentar. Esta es buenísima. Intenta hablar sucio por un periodo de tiempo. El elemento principal de hablar sucio es el descaro y la franqueza con que se expresa. Esto hace que hablar sucio sea excitante o emocionante, pero también hace que pueda ser un poquito incómodo. Por eso es que hay varias formas de hacerlo. Vamos a hablar de las formas en las que puedes explorar hablar sucio con tu pareja. Pero antes, no te olvides de darle like a este video. Sígueme y compártelo. 5 tipos de Dirty Talk Halagos Puede, por ejemplo, ser simplemente descubrir algo que te gusta, que te hace y cómo te hace sentir. Recuerda ¿Te acuerdas de aquella vez que me lanzaste contra la pared y comenzaste a tocarme? No me acuerdo. Narrar Describe lo que está pasando exactamente en ese momento con un lenguaje picantico. Esta es muy uff y fácil porque no tienes ni que acordarte de nada ni que planear nada. En el momento Dar instrucciones Quítate la ropa Volteate Muéstrame Haz preguntas Esta se trata de hacer preguntas para que te hable el sucio de vuelta. ¿Te gusta cuando te toco así? ¿O cuando te froto así? Espera las respuestas y mira las reacciones. Despectivo Esta puede ser difícil. Asegúrate de haber conversado esto anteriormente y saber qué lenguaje despectivo puede erotizar o no a tu pareja. Y háblalo cada vez para cada encuentro erótico. Yo soy de una parejita que lo habían acordado para un momento erótico en particular. Y a él no se le ocurrió mejor idea que utilizarlo sin hablarlo otra vez en otro momento que no era el acordado y se agaró su cachetón. Ahora, toma estas cinco formas que te acabo de dar de hablar sucio y exagéralo todo un poco. Es lo que crea el shock y la excitación. Pero tiene que estar basado en algo real, en algo que estás sintiendo y a eso le pones más. Cuando no funciona es cuando es fingido o cuando estás tratando de hacer algo para complacer a la otra persona, pero que realmente no tiene nada que ver contigo. El secreto es tomar un poquito de verdad, con un poquito de exageración y tirarle un poquito de fantasía. Azúcar, flores y muchos colores. Acá les voy a dar un ejemplo por niveles. Te quiero lamer suavemente con la lengua esta o aquella parte de tu cuerpo. No se emocione que es un ejemplo. Siguiente nivel. Y quiero escucharte gemir cuando mi lengua rosa esta o aquella otra parte de tu cuerpo. Y por ahí sigues. Quiero sentir como tu cuerpo se tensa de excitación cuando acaricio con mi lengua firmemente esta o aquella parte de tu cuerpo. Tú ve poco a poco y le puedes incluir una que otra palabrota que yo no puedo decir aquí en cámara. Y ahí le vas subiendo y le vas bajando como te vayas sintiendo de forma natural y que fluya. Como les dije, si quieren probar algo distinto, pueden probar estas distintas formas de hablar sucio y les sale económico y divertido. Y por favor, sigue tus instintos y escucha a tu pareja y lo que le gusta para que llenen su vida de placeres que es saludable. Sígueme por redes sociales de PuntoHottyHere.